¿Qué es la estrategia gradualista pergeniada por el gobierno? Va a haber contrapartida de inversión, esto va a generar caída en el nivel de actividad económica, caída en el empleo, caída en el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, va a haber menos consumo en un contexto donde se acelera la inflación. Ahora, si no lo hacemos, vamos a encontrarnos con una crisis tipo rodrigazo. Básicamente, hoy Argentina muestra tres grandes desequilibrios. Un desequilibrio en el plano fiscal. Argentina tiene una relación deuda-producto del 67% del PBI. Para honrar su deuda, digamos, en caso de que se pudiera crecer sistemáticamente al 3% y pudiéramos financiarnos al 8%, básicamente necesitaríamos tener un superávit primario de 3.25% del PBI. Estamos arrancando de un déficit de 2.7% en términos primarios. Con lo cual necesitamos hacer un ajuste de 6 puntos porque en un contexto donde ya no nos financian, digamos, Argentina va a estar con problemas. Por otro lado, tenemos un bache financiero enorme. Argentina, si cumple las metas, el año que viene tendrá un déficit primario de 30.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares de intereses, con lo cual hace un déficit financiero de 47.000 millones de dólares y hay vencimientos por 40.000 millones de dólares. Esto es, el desequilibrio financiero del fisco son 87.000 millones de dólares para un fondo monetario que nos aportó 35.000. Es decir, hay que ir a buscar 52.000 millones de dólares en un contexto internacional donde está subiendo la tasa de interés y se están retirando los estímulos cuantitativos en la política monetaria. Con lo cual, si no ajustamos, o sea, vamos a estar en problemas. El segundo desequilibrio es el desequilibrio de cuenta corriente. Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI. Y nuevamente, en un contexto donde, digamos, no va a haber financiamiento, por lo cual, o baja la absorción doméstica el fisco haciendo el ajuste o el ajuste va a recaer sobre los trabajadores, de modo tal que caiga el ingreso y que las importaciones se derrumben. Se ha generado una caída en la demanda de dinero desde el 28 de diciembre en adelante. Esa situación se traduce en que la tasa de interés pasó del 27, digamos, al 61%, se perdieron 12.000 millones de dólares y el tipo de cambio subió de 17,50 a más de 28. Es decir, la demanda de dinero se derrumbó y la contracara de eso es una fuerte aceleración inflacionaria. De hecho, la inflación que estaba en niveles del 18%, hoy, medida en 12 meses, es del 29,5. En el semestre anualizado, 35. Y en la punta anualizada, digamos, está en 55. Mientras que si tomamos los minoristas, tenemos 44% en los últimos 12 meses. Tenemos 69 en el semestre anualizado y 125% en la punta. Y como si todo esto fuera poco, Argentina debería tener una cantidad de dinero en torno a 5 puntos del PBI y tiene 10. Por ende, si no corregimos los desequilibrios y empezamos a dar señales fuertes, si llega a haber un pánico que se traduzca en una caída de la demanda de dinero, eso podría generar una inflación del 350%. ¿Por qué? Porque si hoy vienen viajando al 50% los precios y se podrían duplicar como consecuencia del sobrante de dinero, eso te multiplica los precios por 3. Y si en ese contexto no se renovaran las LEVACs que tiene el sector privado no financiero, implicaría incrementar la cantidad de dinero y, por ende, los precios en un 50% más. Con lo cual estaríamos hablando de multiplicar los precios por 4,5 veces, es decir, una inflación del 350%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!